Hola amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes del nuevo Fórmula 3 del año 2019, es decir, del próximo año este nuevo monoplazo sustituye al actual GP3, que bueno, como sabemos la GP3 ya no va a existir más y se pasará a llamar solamente Fórmula 3 y al igual que la Fórmula 2 será la categoría antesala de la Fórmula 1 y bueno, llega prometiendo casi 400 caballos de fuerza y una velocidad punta de 300 km por hora y bueno, ahora vamos a ver las imágenes de este modelo, bueno, aquí podemos ver una imagen bien, aquí podemos verlo de frente y visto desde arriba aquí otra imagen más de este modelo visto de frente bueno, aquí se ve por detrás bueno, aquí se ve de frente y desde el lado derecho aquí otra imagen más desde el lado derecho bueno, ahí podemos ver en detalle, ahí podemos ver que está mostrando el motor y la parte interior del toma de aire bueno, ahí podemos ver, ahí podemos verlo parcialmente, parcialmente mostrando el motor y la parte interior del toma de aire bueno, aquí podemos verlo también una imagen parcial mostrando el motor y el toma de aire bueno, ahí está su volante multifuncional bueno, ahí está visto desde atrás el mismo volante bueno, aquí podemos ver aquí podemos ver un detalle del spoiler o alerón delantero como quieran decir, o sea, trasero como quieran decirle bueno, aquí otra imagen más de un detalle del spoiler o alerón trasero bueno, ahí podemos ver otra parte más del alerón trasero delantero bueno, no sé cuál será esa bueno, aquí otro detalle más del alerón trasero y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao